Hoy en Negocios voy a estar conversando con Juanchi Vélez, el abad cervecero. Nos va a contar cómo es que esta pasión se convierte en todo un negocio. Pues Juanchi, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola, gracias a todos tus usuarios. Estoy muy contento de estar con ustedes. Arranquemos entonces contándole un poco a toda la gente que nos ve en Hispanoamérica. ¿Cómo es que arranca? Porque usted se enamora de este cuento y comienza incluso a trabajar gratis. ¿Cómo así? Paola, yo me casé y me fui a ir a Estados Unidos cuando tenía 26 años, hace 19 años. Y un día probé una cerveza totalmente distinta a las cervezas que había tomado en mi vida. Y le dije a mi esposa, es tan delicioso, me cambié, voy a buscar cositas de estas. Me puse a leer de cerveza, me puse a estudiar de cerveza y me engomé tanto con el negocio de las cervezas artesanales que me fui a una planta de cerveza, que me gustaba mucho en Atlanta, a buscar trabajo. El señor era un hippie, súper sollado, había abierto la cervecería hace ya siete meses. Y me dijo, no, aquí no hay trabajo para usted. No, no, no. Le dijo, bebé, yo necesito aprender este negocio porque quiero montar una cervecería en Colombia. Me dijo, no, no, en serio, que no hay trabajo. Yo le dije, hagamos una cosa, yo le trabajo gratis, pero enséñenme. ¿No gratis? Sí, si no más trabajo, ¿qué más vamos a hacer? Entonces me dejó trabajar gratis cinco meses, traje cinco años y medio con él. La cervecería de ellos hoy tiene, o de nosotros, porque una anécdota muy linda, es que me volví socio de un pedazo chiquitico de la compañía, traje cinco años con él y ahí seguí aprendiendo y fue donde me engomé con el mundo de las cervezas artesanales. ¿Y cómo es que usted llega a Colombia y comienza a tocar puertas y diez veces le dicen no? Yo no sé si fueron diez, veinte o cincuenta, pero fueron mil veces. Yo antes de empezar a trabajar con él venía a Colombia en vacaciones. Yo viví doce años allá en Atlanta y hablaba con amigos, hablaba con gente. Le decía, hombre, montemos esto. Y todo el mundo me decía, Juancho, si sos bien bruto, le vas a poner la competencia bavaria. Pues, ¿qué es eso? Vos. Yo, no, esto no es la competencia bavaria, esto es una cosa distinta, son cervezas artesanales, es otro cuento, es abrir el espectro de cervezas. En esa época en Colombia no sabíamos nada de cerveza, tomábamos todo el mismo tipo de cerveza. Lo que fue que fue muy difícil. Venía y me decían, no, no se puede, no se puede, no se puede. Yo me devolvía con el rabo entre las patas, seguía trabajando. Y en resumen, a los cinco o seis años de trabajar en esta compañía, dije, hombre, yo lo que quería era tener mi propio negocio, como que no fui capaz. ¿Persistencia o terquedad? Yo no sé cuál de las dos. Pues yo sé que nos sugieren decir persistencia, pero yo no sé cuál de las dos es. El caso fue que renuncié al tema. Le dije a mi esposa que montáramos una compañía, monté una agencia de publicidad para el mercado hispano en Atlanta. Y al año de estar trabajando allá, dije, no, yo quiero ver la cervecería. Llegué un día y le dije, mi amor, vámonos para Colombia a montar una herbería. Dios mío, ¿qué estás haciendo? Estamos listos. Pues ya tenemos la vida acá, tres hijos. Nadie te ha dicho que sí. No, venga, que yo convenzo a la gente. Y ahí buscamos cómo. Y ese brindis comienza en 2008, ¿no? Sí. ¿Es como agosto? Sí, en 2008, exactamente. Ahí fue que yo me vine en noviembre del 2007. Y en el 2008, en septiembre, fue que empezamos, digamos, que la primera vez que Colombia probó tres cordilleras. ¿Cómo es ese error del cual usted dice, pero es que fue tan importante que pasara porque aprendí tanto? Uno tiene muchos errores en estas compañías, al principio, en la mitad, donde va hoy, me imagino que en los que vienen. Pero yo me acuerdo de uno que fue muy estresante y todo el plan de negocio se basaba en una fábrica de producción de cierto tamaño. Y el plan era comprar una fábrica usada. Eso permitía que fuera una economía, pues, muy buena. Y esas fábricas, yo en Sweetwater había aprendido muchísimo a manejar fábricas usadas. Entonces, cuando ya todo empezó, fuimos a comprar una fábrica y el tamaño que yo quería no había. Entonces, habían tres tipos de tamaño totalmente distintos. Entonces, Kari, que el primer mes ya el plan de negocio hubo que romperlo y volverlo a hacer. Y volver a cambiar los números. Con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso. La inversión. Exactamente. Cambiar la inversión, ir a hablar con los socios otra vez. Hombre, creemos que necesitamos un poquito más de dinero para esto. Bueno, pero listo, todo y se dijo que sí, arrancamos y empezó. Fuimos, compramos la planta y cuando íbamos a traerla, el importador, el experto en importaciones, que yo no tenía ni idea de eso, me dijo, ah, pero no, yo no había que usted ir a traer una planta usada. Eso no se puede traer a Colombia. Y ya comprada. Yo ya la tenía comprada. Entonces, no, eso, después investigamos mucho, nos reunimos con muchas personas y a la hora de la verdad, una planta de producción completa se podía traer. Pero nos demoramos dos meses tratando de entender dónde está el error y cómo solucionarlo. Como eso hay 50 mil y no sé, no sé, o sea, siempre hay soluciones para eso. Y entonces comienzan a vender esa cerveza artesanal, pero no contentos solamente con venderla, quieren es cambiar la cultura y comienzan a hacer unos tours, unas visitas, que la gente conozca las plantas, que sepa realmente cómo es que se hace, cómo es ese tema de la cultura cervecera. Mira, es que en Colombia y en Latinoamérica en realidad estamos todavía muy en pañales y sobre todo en el 2008 estábamos mucho más en pañales en el tema de la cerveza. Las cervezas yo digo que son como los quesos. Aquí estamos acostumbrados a comer queso blanco o quesito o cuajada o queso costeño, pero en realidad hay infinidad de número de diferentes tipos de quesos. Lo mismo pasa con la cerveza. Entonces hay un queso azul, un queso gruyero, un queso amarillo, un queso holandés y nosotros lo que estamos trayendo es cervezas de diferentes estilos, diferentes sabores, diferentes colores. Entonces la gente apenas está abriendo esos paladres a esas cervezas. Ahí viene un tema bien interesante, Juanchi, y es toda la innovación, el tema de la innovación. ¿Cómo esta compañía desde que nace, ustedes dicen, no, esto tiene que tener una filosofía que sea innovadora y que no nos quedemos como conformados o conformes con lo mismo, lo tradicional, sino que estemos permanentemente buscando? Y ahí es cuando viene todo el tema, digamos, de la expansión y también, por qué no pensarlo, lo de la cerveza rosada. Cuéntenos sobre eso. Sí, ¿cómo te parece? Que ya nosotros arrancamos con cuatro cervezas, después íbamos en cinco cervezas y una vez estuve en Europa conociendo cervecerías. Esa es mi enfermedad. Entonces fui, conocí un mundo de cervecerías y veía a todo el mundo tomando unas cervezas rosadas que eran de frutos rojos. Entonces, ¡eh! Esto es tan raro, en Estados Unidos no había esto. Empecé a probar, al principio me parecían como muy dulces y después empecé a estudiar la historia de todo esto y los belgas llevan haciendo cervezas de frutas toda la vida. Empezamos a mirar y a mirar y yo, pero si en Colombia hacemos cosas tan bacanas, yo voy a ir a ver qué frutos rojos hay en Colombia chéveres y hacemos una mezcla de frutos rojos con una cerveza. Y ahí hicimos la cerveza rosada, hicimos un lanzamiento con chaqueta rosada, con ropa rosada, todas las niñas impulsadoras de rosado. Pero es por empezar a mostrarle a la gente que no todo tiene que ser igualito. O sea, tenemos que salirnos del cuadrado de todo idéntico. Y eso es como lo que nosotros tratamos de contarle a la gente. Ahorita cuando veíamos el mapa de Colombia y cómo va creciendo, cómo se van expandiendo en el tema de la comercialización, hay un socio muy importante que para ellos fue una integración vertical, para ustedes fue la oportunidad de llegar a nuevos mercados. Cuéntenos un poco esa historia, cómo crecen de la mano de otra compañía. Este negocio, la realidad es que yo creo que muchos de mis socios tenían razón que esto iba a ser muy difícil. Crear cultura no es algo fácil y a medida que han pasado los años nos hemos dado cuenta que hay que ir dando curvas y que las cosas no son exactamente como creíamos. Hace dos años encontramos que entrar a nosotros a Bogotá y a otras ciudades de Colombia era muy difícil. Este acento tan paisa, esta situación tan paisa, solo sabemos hacer negocio en paisa. Dimos, no, esto no es por acá, vamos a buscar una empresa de Bogotá que crea en nosotros y que pueda ayudarnos a crecer en el país. Hicimos una alianza espectacular con los señores del Corral, hamburguesas del Corral, ellos creyeron en nosotros, tienen un canal que querían explotar. Hicimos una alianza, ellos nos compraron una parte de las acciones y entramos a Bogotá a través de ellos y entramos a muchísimas otras partes. Ya no vendemos solamente en el Corral en Bogotá, Bogotá está, mira, ya vendemos en 12 ciudades de Colombia, 12 departamentos, pero con ellos hicimos una alianza y eso pues para todos los empresarios y los emprendedores hay que ir torciendo la mente, ir buscando alternativas porque los planes del principio de pronto son muy distintos a la ejecución de otros momentos. Y ahí voy a otro de los temas que es interesante que aprendamos de su experiencia y es ¿hay variables que definitivamente uno no maneja? Ah, todos los días cambian los panoramas, en Colombia por ejemplo nos pasó que la verdad es que Colombia ha sido un país relativamente irresponsable para manejar con alcohol y pusieron una norma muy estricta, diríamos que demasiado estricta, pero que yo creo que es buena porque aquí había muchos accidentes, pero de un momento a otro la gente antes salía a almorzar y se tomaba una cervecita, salía a comer y se tomaba una cerveza, una copa de vino y ahora le toman cero. Entonces pasamos de un mercado en el que los restaurantes y ese tipo de negocios eran un nicho muy bueno y paran el consumo de los almuerzos, paran el consumo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar o nos ingeniamos un nuevo producto? No, nos ingeniamos un nuevo producto, buscamos qué hacer. En este momento tenemos una cerveza sin alcohol que se llama Páramo, va supremamente bien y es irse adaptando dependiendo de las cosas que a uno le vayan pasando y irse metiendo en la jugada. Finalmente, Hamburguesas del Corral ya sabemos que forma parte del grupo Nutresa, pero ustedes se pegaron en el momento que era, digamos, lo de ese canal de distribución. Sí, en el negocio de Nutresa, Tres Cordilleras no es parte del negocio, Nutresa tiene muy claras sus estrategias y no está metido en el negocio de la cerveza ni tampoco está metido en empresas tan pequeñas, pero básicamente ellos van a cumplir con unos acuerdos que habíamos tenido, les encanta nuestra cerveza y van a seguirla vendiendo en el tiempo. Entonces, estamos muy tranquilos por ese lado. Pues, Wanchi, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros de su historia, de su compañía y sobre todo de esa pasión, de ese amor y a veces de esa terquedad que hay que tener para seguir adelante con los sueños. Totalmente, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos y esto es un amor, una pasión, como tú lo dices y estamos felices de invitar a la gente a que cambie, a que cambie el espíritu, a que pruebe nuestra cerveza y muchas otras cervezas. Wanchi Vélez, el abad cervecero en negocios.